Nuestras artistas son de lo más solidarias y muchas de ellas se han sumado a la campaña de la lucha contra el cáncer de mamá para concienciar a la gente de lo importante que es hacerse revisiones y acudir a los especialistas. Por ello han colaborado muchas de ellas en la canción Color Esperanza, que interpretarán en un concierto solidario el próximo 26 de octubre. Malú, que ya ha protagonizado algunas campañas publicitarias sobre el tema, ha querido sumarse a esta causa un año más. Revisarte a ti mismo yo creo que es súper importante, no dejar pasar las revisiones que todas debemos hacernos porque nadie estamos libre de eso, pero sí tenemos muchísimas posibilidades de curarnos, pero tenemos que detectarlo a tiempo y estar siempre cuidándonos mucho a nosotras mismas. ¿Alguien de tu familia o alguien ha sufrido una enfermedad? No, gracias a Dios, la verdad es que no, pero sí es verdad que conozco gente y amigas que lo están llevando muy bien porque lo detectaron a tiempo, así que súper. Chenoa, que con 24 años ha reconocido tenía un problema, nos habla de la importancia de estar pendiente y sobre todo de luchar. Bueno, sí, sí, la verdad es que las revisiones yo creo que es lo que más hincapié tendríamos que hacer, ¿no? Si no tengo tiempo de ir a veces las adelanto, o sea, yo no me salto ninguna, creo que es lo que tenemos que dejar más claro, que hay que estar muy encima de eso y cuando ya se detecta y sobre todo a tiempo, pues hay un tanto por ciento de supervivencia bastante elevado. Sí, pero lo que te decía ella es que alguien cercano a ti ha sufrido la enfermedad, por lo que leímos el otro día. ¿Has tenido cáncer de...? Yo tengo 24 años, sí, tuve, tuve mi caso, entonces claro, yo estoy muy atenta, yo cada seis meses no fallo. ¿Qué te ha pasado los 24 años que subimos aquí? Cáncer, pero tú, ¿eh? ¿No tuviste? Sí, sí, claro. Maimenece, solo que es lo mismo, Nena da Conte, se muestra muy satisfecha de poder formar parte de este proyecto y así aportar su granito de arena, como mejor sabe, cantando. La verdad que es una experiencia, ha sido una experiencia muy bonita cantar con todas ellas en la canción Color Esperanza, que yo creo que es una canción que es perfecta para esta causa, ¿no? Una canción que habla de ilusión, de esperanza, de luchar, de no rendirse nunca. Yo creo que a nivel musical, para la gente que le gustaba la música, hace muchísimo tiempo que no había tantas artistas femeninas cantando juntas en el mismo escenario y luego además vamos a invitar cada una de nosotros, invitamos a un chico a cantar, en mi caso yo voy a invitar a Manuel Carrasco y cantaremos una canción de él, la de No dejes de soñar, y yo creo que va a ser un concierto único e irrepetible. Todas ellas y muchas más os esperan el próximo 26 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. ¡Gracias!